El capítulo 1 del libro de Josué marca un momento crucial en la historia del pueblo de Israel, ya que representa el comienzo de una nueva era con el liderazgo de Josué después de la muerte de Moisés. Este capítulo establece el contexto histórico y geográfico de la narrativa, además de mostrar la preparación de Josué para liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. El capítulo comienza con Dios dirigiéndose a Josué, hijo de Nan, para asegurarle que estará con él dondequiera que vaya, de la misma manera en que estuvo con Moisés. Esta transición de liderazgo es significativa, ya que Josué asume la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Dios instruye a Josué a prepararse para cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel hacia la tierra que les ha prometido. Le asegura que estará con él y le anima a ser fuerte y valiente. Esta confirmación divina es crucial para fortalecer a Josué en su nuevo papel de liderazgo. Josué ordena al pueblo que prepare provisiones para la travesía, ya que en tres días cruzarán el río Jordán. También instruye a los líderes de las tribus de Israel para que ayuden en la organización y preparación del pueblo. Esta preparación física y logística es fundamental para el éxito de la travesía y la conquista que les espera. Además, Josué recuerda a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasé su compromiso de ayudar a sus hermanos en la conquista de la tierra prometida antes de asentarse en sus propias tierras al este del Jordán. Esta reafirmación del compromiso de estas tribus es esencial para la unidad y solidaridad del pueblo en esta empresa. El pueblo de Israel responde a Josué con un voto de lealtad, prometiéndole su apoyo y obediencia. Esta respuesta demuestra la aceptación del liderazgo de Josué por parte del pueblo, lo cual es fundamental para el éxito de la empresa que tienen por delante. Josué envía a dos espías a explorar la tierra, específicamente la ciudad estratégica de Jericó. Los espías son recibidos y protegidos por Raab, una mujer que muestra fe en el Dios de Israel al esconder a los espías y ayudarlos a evitar a las autoridades de Jericó. Los espías regresan con un informe detallado a Josué, confirmando que el temor y la rendición ya estaban sembrados en los corazones de los habitantes de la tierra prometida debido a la fama del Dios de Israel. En resumen, el capítulo 1 de Josué establece el escenario para la conquista de la tierra prometida, con Josué asumiendo el liderazgo del pueblo de Israel con el respaldo divino. Se destaca la importancia de la preparación física y espiritual, así como la fe en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. El capítulo también introduce el papel crucial de Raab, una mujer gentil que muestra fe en el Dios de Israel, lo que tendrá importantes consecuencias más adelante en la narrativa de Josué.